Ya me conozco y sé que sí lo haría, pero no tengo carbón, oigan Es un vasito de guerrero Hola, buenos días, buenos días amigos, buenos días Ya quiero comer pollito Me salté a este video Vamos a echarlo aquí a la licuadora ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días tengan todos ustedes, buenos días Miren esto, ayer, ayer no les grabé, pero fuimos a comprar con mi esposo, fuimos al Samsung con Alicia y trajimos esto Esto fue idea de Alicia, porque ya quiere ponerse como que la dieta Se quiere poner a dieta Alicia Compró un paquete de estos de jugo verde y yo me compré otro Entonces para no estarle quitando, no me quiso compartir Les digo, compramos este, este es, dice aquí jugo verde orgánico Lo compré también para darle a mi mamá, pues porque a ella también como que le va a hacer falta, ¿no? Así que compramos los paquetes, Alicia se compró uno, yo me compré otro Y déjenme les enseño para que vean ustedes qué tal está Es la primera vez que yo veo este tipo de juguitos, amigos Dice, mezcla de frutas y verduras orgánicas Congeladas para preparar jugo verde Así que me voy a preparar uno y le voy a preparar uno a mi mamá Trae ocho bolsas individuales Ah, poquitas, ¿cómo estarán de grandes? A ver No, pues sí vienen grandecitas, ¿eh? Miren No, yo creo que aquí salen dos vasos, oigan Yo creo que me voy a hacer un paquete y darle a mi mamá y para mí también Mi preciosa, ya se levantó mi madre Ay, qué hermosa amaneció el día de hoy, Dios mío Ya puede maniobrar, comer solita Y pues mírenla, está bastante bien, gracias a Dios Mi madrecita linda Poco a poquito, ¿verdad, mamá? Ahí vamos Pues ya ven que ya me traje a mi mamá para acá Ya estamos desayunando El desayuno de todos los días ¿O vespertino o vespertino? ¿Es despertino o vespertino, mami? ¿Es despertino o vespertino? Vespertino Ah, vespertino Ok, no es vespertino, es matutino Y así les digo, ya se están las bolsitas No es para que lo compren, amigos Pero si ustedes gustan de comprarlo Déjenme les digo qué tal está Miren Trae piña, espinacas y apio Vamos a echarlo aquí a la licuadora Miren, está congelada De hecho, esto se puede comprar, amigos, en el mercado Se lavan, se pelan, se guardan en bolsitas Y se meten al congelador Yo así la hacía antes Nada más que vi la oportunidad Que Alicia pues quiso comprárselas Y dije, ay, ¿por qué no comprarlas yo? Voy a probar Y ya ven que a veces no me da mucho tiempo Para hacer las cosas por mi mamá Yo tengo que atender a mi mamá Y a veces no me da mucho tiempo Para hacer ciertas cosas que yo hacía antes Miren, acá tengo la esplenda Voy a echarle unas tres de estas Aquí está la agüita Vamos a echarle la agüita Más o menos como lo que es un vaso Porque ya con la fruta se hace más Limoncito Esprimido Un limón Vamos a licuar Pues no hay como lo natural Así que mejor vayan al mercado, amigos Y tráiganse su verdura Y sus frutas Pero pues sale Se supone que es Pues porque no hay tiempo Para hacer estas cosas, amigos Por eso Voy ¿Por qué tanto, pues? Ya sé, mami ¿Por qué tanto ruido, pues? Es la licuadora Ay, mamita Es la licuadora Ahora, mamita Ahí está su juguito verde A ver qué tal ¿Le gusta? Muy bien Qué bueno que le gusta, mami Y yo me voy a tomar el mío Pues ya vamos a desayunar Ya ven que creo que en el video de ayer Les había enseñado el pan que compré Es pancito de guerrero La tentación, amigos Ay, no sé Según yo quiero ya ponerme a dieta Pero pues bueno, no se puede, oigan Ni modo Ni modo, ¿verdad, mami? Así somos No, hombre Le entramos rico a la comida Ay, mi amor Muchas saludos a los amigos Hola, buenos días Buenos días, amigos Buenos días Es que es la única oportunidad Que me da mi huellita Para que yo Para que yo ¿Qué cosa, Megan? Yo no traigo ni comida Ni nada Van a decir que te traigo por comida Megan, ¿eh? Sabe jugo verde Sabe jugo verde Ay, mi amor Y saludos a los amigos Qué hermosa, hermosísima Jesús, Dios mío Ay, Jesús, padre ¿Dónde va? A traer el juguete de Alicia No quiere agarrar el canijo juguete No le gusta el juguete Que le compró su mamá A la chamaquita ¿Eh? ¿Por qué? Miren El juguete que le compró Alicia A la mega No lo quiere, ¿ya vieron? Miren Nomás lo vuele Y es lo único que hace Pero no lo agarra para jugar Ay, Megan Así tu mamá no te va a comprar nada ya, ¿eh? Miren, voy a hacer Pampita El pampita Pues supuestamente no tiene Brasa Y está hecho de proteína Entonces es muy buena opción Yo la tenía en el congelador Desde hace rato Es como una tortilla En el congelador Es como una tortilla Vale Voy a hacerle comer Te voy a hacerle almorzar ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Pampita Con queso Ajá Con queso Ajá Miren Es como una tortilla de harina Ah, miren Y con aguacate Otra vez ¿Qué es aguacate, mami? Ajá Aguacate Ajá Eso Sabín, ¿eh? Me inventa Sabín, ¿eh? Le vamos a poner entonces Aguacate 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 A su quesadilla Adiós Aguacate 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 Amigos, oigan, pues ya terminamos de desayunar Quiero enseñarles, miren, no les enseñé esa vez Les digo que ayer fuimos y había olvidado comprar el downy Y lo olvidé porque ya estaba con el pendiente de las toallitas Ya saben, ¿no? Quería comprar las toallitas de olor y todo eso Y ahí que compramos las bolsitas de jugo verde y todo eso Y averiguar si estaban las toallitas, ¿no? Y sí había, pero eran como color naranja Decía que era como para evitar la estática No sé cómo se dice, para evitar como la electricidad de la ropa, ¿no? Ya saben que por la secadora y todo eso Y era como quita pelusa y todo eso Y como que me quedó la duda y digo, ay, tendrá olor Porque yo nomás lo quiero para el olor Porque en sí mi lavadora pues quita la pelusa y todo eso Y me dice Alicia, ah, mami, pues mejor cómprate este, dice Así que yo jamás en mi vida había visto estas cosas, amigos Es la primera vez que yo las estoy usando Y Alicia como que conoce un poquito más Y son así como, creo que ustedes las han visto O ya las conocen, de hecho ustedes ya conocen estas cosas Oigan, así que compré Compré estas, son esferitas, ¿cómo se llaman? Son perlitas, algo así Son como perlitas de olor Y ahí en la noche precisamente Alicia estaba lavando Y las estrenó y huele bien rico la ropa, amigos Y compré el downy Este downy me costó 227 por ahí Y pues bueno, ya estoy como un poquito más completa Gracias a Dios Y ya después a ver si veo por ahí de las toallitas Que me dicen que son para que huela bonito la ropa Pero pues ya mientras ya compré este Ya que se me acabe Y pues ya tengo mi jabón que se los enseñé la vez pasada Jabón líquido Y ahora sí pues para llevar todo en orden Por lo de mi lavadora Este, a ver qué tal Voy a usar las perlitas esas O esferitas, no sé cómo le llamen ustedes Pónganme ahí abajito Coménteme ahí abajito también Si ustedes usan de esas perlitas Este, de estas que son de olor Si ustedes las usan Y cómo las usan Porque yo miré las instrucciones Y dice que primero se le echan Luego se le pone la ropa Y ya se pone a lavar Creí que se le iba a quitar el olor a la ropa Por la secadora Pero no, oigan Así mantiene su olor y bien rico Y pues sí les digo Entonces voy a lavar Me echa ropita Aquí a la lavadora Para que lave la muchachona Ay, Alicia no sacó su ropa, amigos Mira Ella le echó ayer de las esferas Y huele bien rico la ropa Y ¡Gracias! 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 ¡Ya estoy haciendo que comer por acá, amigos! ¡Miren! ¡Voy a hacer pollo enchilado! ¡Buenísimo! pues vayan por la pista para que apunten la receta pues vamos a ocupar 4 chile guajillos y 2 chiles anchos y de recaudos vamos a ocupar orégano comino cilantro y pimienta o miren también lleva clavo amigos que vamos a ponerle clavo miren también lleva un toque como de canela pues en vez de canela le voy a poner clavo esto queda mejorcito con clavo que con canela y vamos a poner que son como 10 clavitos ahí van y pues ya mis chiles ya están tan temados voy a empezar a hacer la pimienta y el clavo ya saben deben calentar su comalito y apagarla enseguida para que no se vayan a quemar los recaudos amigos ahí está eso ya está en cuanto ustedes empiezan a sentir el olorcito que va saliendo ya están a veces brincan pero es porque el comal está muy caliente pero es mejor apagarlo y dejar enfriar un minuto y ya empezar entonces a hacer los recaudos para que no se les vayan a quemar y yo acá tengo mi molcajetito 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 1 con 6 2 me enfriarca 2 2,5 me enfriar un rammento y licoriktito . 2 con 6 6 1 3 1 2 2 3 2 Miren, puse a calentar el agüita nomás como para que se remojen los chiles y se pongan blanditos. Y es muy bueno que se pongan blanditos porque al momento de licuarlos en la licuadora, la salsa queda bien espesita. Así que bueno, ya los míos ya están así como remojaditos y voy a licuarlos. Están mis chiles, miren, los voy a licuar. Mis recaudos, sal, vinagre y vamos a ocupar un poquito de este polvito o bien en cuadritos, no importa amigos. Esto le da un buen sabor, la verdad, pero igual si ustedes no quieren usar de esto, de este saborizante, pues no, no le pongan. Ya con la salita y todo lo que se le va a poner agarra muy buen sabor. Ah, miren, también vamos a ocupar cebolla, suficiente cebolla porque se supone que este pollo es algo mal o lo pueden freír también como ustedes gusten. O bien en el horno, entonces cuando es así, la carne agarra un sabor bien especial cuando le ponemos suficiente cebollita y suficiente ajo. Así que está como marinada, pues se marina pues con la cebolla y los ajos. Entonces es muy importante que lleve suficiente. Yo estoy ocupando aquí una cabeza de ajo y es para un kilo y medio de pollo. Bueno, vamos a ocupar aproximadamente media cebolla de una cebolla como por aquí de grandecita. Entonces sí, es súper importante. Y ya tengo mis chiles aquí con los recaudos. Voy a ponerle los ajos. Ustedes dirán que es mucho ajo amigos, pero no. Está bien. Está bien porque además esto no va a ir hervido, ni va a ir al vapor, ni nada de eso. Esto va a ir asado o frito como ustedes lo elijan. Se los voy a dejar a su elección. Ya sea en el horno, frito o asado, como ustedes gusten. Podría decirse que es la preparación de un pollo asado, ¿no? Voy a poner. Le voy a poner una cucharada de estas de vinagre. ¿Dónde las ocupamos para guisar amigos? Y miren, ya está mi chile. Ya está bien molidito. Lo dejé un buen rato amigos. Lo dejé un buen rato que se molera bien porque yo no lo voy a colar. Pero si ustedes gustan de colarlo, pues cuérenlo, ¿verdad? Yo en lo personal, pues no. Prefiero no. Porque como va a ir al comal, le sirve de mucho esas cositas, ¿no? Como que le da mucho sabor. Nada más que eso sí, hay que molerlo lo suficiente. Yo se lo dejé un buen rato. Bueno, miren, ya tengo aquí el pollo. ¿Y qué les digo? Pues vamos a empezar a marinar. Es el momento cumbre de la situación. Esa cara bien rico. Y como ya mi chile está salado, pues ya no le vamos a poner sal al pollo. Y no le ponemos sal al pollo porque la carne es como blandita. Entonces, si le ponemos, va a quedar como muy salado. Miren, voy a ponerlo. Este chilito quedó bien oloroso. Huele bien rico, oigan. Y vamos a bañar así las quisecitas. Si ustedes hacen esta preparación un día antes, queda mucho mejor, ¿eh? Mucho que mejor, amigos. Mucho que mejor, ¿eh? Pero igual, si es en ese mismo día que ustedes se lo van a comer, lo pueden dejar unas horas antes, una hora. Hasta después de 30 minutos y ya queda listo el pollo y ya está como marinado, ¿no? Miren, esta es la pierna, amigos. Pues más o menos como que les enseñé cómo abrir el pollo para freír, amigos. Que así se le llaman. Y así nos vamos a ir con todo el pollito. Ah, miren, lo revolví un poquito porque sentí que le faltó sal, amigos. Y ya cuando lo vayan a asar, pues lo acomodan, ¿no? Lo ponen en un trasecito, lo van sacando, pues para que se descienda, ¿verdad? Y miren, ahora lo voy a tapar. Y lo voy a meter al refrigerador. Esto va a quedar bien marinado. Y listo en un trasecito. Ah, mi mejor, sí. ¿Vale? Ah, mi mejor, sí. Ahora vamos a preparar el hollandó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito de cilantro también Y en este mismo sartén en donde fregué la cebolla Vamos a hacer nuestro espagueti Por acá pues ya está hirviendo Yo creo que ya está Acá tengo la salsita del espagueti Es jitomate, cebolla, ajo Y un cuadrito de caldo de pollo Bueno, voy a ponerle salecita aquí a mi salsita Esta salsa queda bien rica, amigos No se pasen de sal porque donde quede salado Voy a poner agüita un poquito Como por ahí está Y entonces lo vamos a licuar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, ya tengo el pollo ya listo para asarse Porque lo quiero asado para mí y para mi mamá Ya tengo mucha hambre Mi mamá también debe tener mucha hambre Así que vamos a cocinar Ya está el espagueti, ya está la salsa No, hombre, esta salsa está muy rica Buenísima la salsa, amigos, de verdad Esta receta del pollo es de mi mamá Cabe aclarar que mi mamá nunca la hizo a la casa Mi mamá nunca la hizo a la casa Únicamente lo hacía en su restaurante ¿Por qué? Porque a mi mamá nunca le gustó cocinar ¿Por qué tenía un restaurante si no le gustaba cocinar? Pues por necesidad, amigos Y por su inteligencia de ella Ella sabía que a la cocina se le gana bastante Eso de vender comida se le gana muy bien Y es un oficio muy bonito Aunque a ella no le gustaba cocinar Ahí también trabajaban mis hermanos No, hombre, los cargaban a carrilla Los cargaba Incluso también mi abuelita trabajó junto con ella Una prima mía Una prima que es como mi hermana Mi prima Luz María también estuvo trabajando con mi mamá En algunas ocasiones Y comida muy típica allá del estado de Guerrero ¿Qué les digo? Entonces muy pocas comidas se me grabaron, amigos Porque yo estaba chica Entonces muy pocas comidas se me grabaron Y una de las comidas que se me grabó Pues fue el pollito este Que yo veía que mi mamá le ponía mucha cebolla Y yo decía, ah, ¿por qué tanta? Y dice, mi mamá es para el sabor Y se me quedó, se me quedó Y el ajo también Entonces es un pollito especial Para carbón o para asar Por decir así, es un pollo para asar, amigos Igual se puede freír Si ustedes gustan pueden ponerle manteca Manteca de cerdo Antes de mandarlo al refrigerador a marinarse Y si no, pues aceite, ¿verdad? Hace rato le puse que supuestamente yo Que supuestamente yo estaba grabando El aceitito en mi comalito Miren, 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 miren Y lo vamos a freír Y lo vamos a asar Asadito Mucho cuidado de ponerle chile picoso, amigos Porque el chile picoso No, hombre Así como que te cala Te cala bastante Miren, aquí está una pechuguita La voy a poner por acá Esa va a ser para mi mamá Miren, puse unas tortillitas Las tortillitas a calentar Ahorita, miren eso Ay, no, ya Ya traemos hambre Este pollito ya está quedando Cerciense de que quede bien cocido, amigos Si tuviera carbón Ya me conozco Y sé que sí lo haría Pero no tengo carbón, oigan Para asarlo Pero esta carnita queda muy bien asada La verdad que yo no me atrevía A hacer esta receta, amigos Y pues no les quiero poner cualquier cosa, amigos Quiero ponerles lo que es Lo que es de nuestro estado de guerrero Es lo que les quiero poner Y pues mi familia es de allá, amigos Así que pues por lo tanto es de allá Entonces no tengo por qué mentirles Esto es muy de allá Esto está delicioso Ay, no Bueno Ahorita ya Ya vamos a comer con mi mamá Miren esto Qué rico Ay, no Yo como que no me acabo de acostumbrar Pelo, amigo Porque estoy acostumbrada A agarrarme el cabello Como que siento esa sensación Y amarrármelo Por la costumbre Y no pasa nada Miren, aquí tengo un poquito de arroz Le voy a poner arroz a mi mamá Porque casi no come tortilla A menos que le haga un taco, ¿verdad? Un poquito Porque el arroz no es tan bueno para ella No creen A ver Esta es súper chuguita Una tortilla está bien Así Y le voy a hacer un taquito Bien la salsa, amigos Ay, la salsita No, hombre Le vamos a poner Con aguacatito, ¿eh? Tiene aguacate Ya, a ver Disculpen ustedes Pero A ver Con los deditos ahí Ay, la tortillita La tortillita tiene mucho sabor, ¿eh? La salsa está Esta salsa, como les digo Está deliciosa Muy buena, de verdad A ver el pollo Ya quiero comer el pollito Mira Ay, madre Gracias por esta receta Gracias por la receta, mamá Sí Feliz día de las madres Todavía no es, amigos Ahorita que yo estoy haciendo este video Todavía no es día de las madres Pero supongo que ahorita que ustedes están mirándolo A lo mejor ya pasó el día O va a ser mañana O ya fue O es hoy Entonces si es hoy Aprovecho para felicitar a todas las mamitas del mundo Estamos muy bendecidos todos los hijos por tenerlas Y pues a las mamitas que no están con nosotros Desde aquí, desde la tierra Las estamos adorando Las estamos queriendo Y muchos besos hasta el cielo Y pues qué les digo, amigos Esto es una de las cosas que mi mamá hacía Que no las hacía en la casa Porque mi mamá no cocinaba A ella le gustaba comprar comida hecha Mi mamá era muy hiperactiva Y cuando se trataba de ganar dinero Ella buscaba la forma E investigaba recetas y todo eso Ya llegó mi esposo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué trajiste, mamá? Oh 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 Orgullosamente Perri 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 intenso Es que te asustaste que te dejo Claro, que te llevas a su trabajo O sea que te, te trajiste Las cosas que Que tenías ahí en la oficina Y que no me estaban haciendo esto Esto es para ponerlo en el baño ya Ah, sí Oh, mira A lo menos lo que da aquí Te dejamos Por lo menos lo que no me gustó Porque no tenía el bus Bueno, enviaste para El bus Ya llegó mi esposo, amigos Gracias a Dios Y ya le estoy friando acá su pollito Y ahorita pues le puse aceite, miren Para que vean como cambia Cambia bastante El color Y la textura de la carne, miren Se ve bien diferente Y así como que va a agarrar más el chile Y ya que le puse el aceite Pues entonces lo revolví Para mañana Eso va a amanecer más rico todavía Uy, uy, uy Mira nada más Lo que te vas a comer, mono Very good night Delicioso ¿Cómo sabe? Fritito ¿Está bien cocido? Mira Muy rico Espérate el sabor, amor Qué rico está Vas a querer volar A ver, qué siento A ver Muy rico Jugoso Sí Sabía Buen sabor Pero salsa Muy rica Háganlo en su casa Sí, mi amor Háganlo en sus casas, dice Su depósito se lo va a agarrar Sí O su depósito, pues Y cocina en los hombres Yo realmente no cocino Y no lo que no pueda Porque no quieres Dice que las esposas Que las esposas Los esposos van a quedar bien contentos Su depósito Pero tuve la fortuna Y la dicha Y el placer Tener una esposa Que es extraordinariamente Maravillosa en la cocina Gracias Yo también tengo la fortuna De tener un excelente esposo Y así nos vamos echando la bolita Que le come todo lo que hagas Sí Sobre todo Y bueno amigos Y pues ya Yo creo que hasta aquí voy a despedir este video Voy a descansar Muchísimas gracias Cuídense mucho Gracias por estarnos viendo No olviden dejar su like Compartir el video Hacer un comentario Que sea pequeñito por ahí Pues nos vemos para el próximo video ¿Verdad mi amor? Suscríbanse Sí, suscríbanse también Si son nuevos pasando por aquí Los invito a que se suscriban Y pues provechito ¿Verdad mi amor? Provechito Bye Amigos Oigan pues Me salté A este video Me le salté por acá Para echarnos la platicona Para comentar Algunos comentarios Así rapidito Vamos a echarnos la platicona Amigos Rapidito Dice mi amiga Karina Luna Dice Hola amiguita Que ricas tortitas de papa Y yo cuando hago No las echo En la salsa Porque todas las tortitas Absorben la salsa La dejo Y cuando comemos Ahí le vamos poniendo salsa Pero se miran deliciosas Y sí amiguita Comprendemos Que tu mami Ya no puede andar contigo En la calle Como se mira más acabadita Así en esa enfermedad Ánimo amiga Que yo sé que tanto sufre Quien cuida Como ellas Quien las cuida Como a ellas Yo me acuerdo de mi abuelita Saludos para todos Un fuerte abrazo A tu mami Dios los bendiga Hermosa Muchas gracias Karina Muchísimas gracias Sí es cierto amiga De verdad que es súper difícil Después de lo que le pasó De su rodilla Que te digo Mi mamá no quedó igual Ya no es la misma Es muy difícil para mí Creo que para mis hermanos también Pero yo estoy con ella Y créeme Que yo pues trato de De estar positiva Porque sí es algo Como deprimente Ver que mi mamá Ya no es la misma Que no es la misma De antes Y todo eso Pero pues bueno Es parte de Así que Hay que seguirle Muchísimas gracias amiga Gracias De verdad que no Hay como las personas Que han vivido todo esto Que entienden Y compren Muchas gracias Karina Te mando un fuerte abrazo Amiga Muchas gracias Gracias hermosa Dice Odalí Buenos días Martita Ya lista para ver tu video Hola Hola a tu mami hermosa Que ricas tortitas de papa y arroz Se ven deliciosas Se me antojaron las tortitas de papa Saludos y bendiciones Muchas gracias Odalí Gracias hermosa Dice mi amiga Doris Dice Buenas tardes amiguita bella hermosa Me gusta mucho tu casa Muchas gracias Doris Que ricas tortitas de papa Feliz día de las madres Para ti y tu mami Muchísimas gracias Feliz día de las madres A todas las mamitas Gracias Doris Yo no sé si tú seas mamá Si eres mamá Muchas felicidades Si no En el futuro Y si no Y si no planeas Pues no pasa nada Muchas gracias Gracias Doris Gracias hermosa Que linda Gracias Dice María Eugenia Anarco Hola amiga Martita Hola hermosa Hola Aquí justo viendo tu video Y saboreando Lo que preparas Para comer Oye Que buen tip Para las tortitas de papa Yo le ponía huevo A la papa machacada Y veo Ah dice que le ponía huevo A la papa machacada Muy bien Y veo que tú La bañas con huevo Hoy aprendí algo nuevo De como haces tú Creo que es mejor Así Las prepararé Tal como tú las hiciste Muchas gracias Si hermosa Salen bien Salen bien las tortitas de papa Muchas gracias María Eugenia Te mando un fuerte abrazo Gracias amiguita Por estar ahí siempre María Teresa Dice Un abrazo A la distancia María Teresa Dice Un abrazo a la distancia Para tu mami Y Martita Dios nos bendiga Gracias por el arroz Ay hermosa Pues espero que Para el próximo video Te voy a tener la receta Del arroz blanco Porque no sé que arroz Me pediste Gracias María Te mando un fuerte abrazo Dice Rocío Amiga muchas gracias Por los saludos A mi nena Estábamos viendo tu video Ay que hermoso Tu video juntas Y escucho tus saludos Ay que linda Dice que te manda Muchos corazones Ay hermosísima Yo también le mando Muchos corazones A tu hija Rocío Te le mando Muchos muchos besos Hermosa Hermosa Te mando un fuerte abrazo Y dice Que ricas tortitas Las preparaste así Dice Hoy haré tortitas Dice María Avelino Dice Hoy haré tortitas De papa Dios te bendiga A tu familia Muchas gracias María Dice Dominga Que rico se ve Karina Dice amiga Feliz día de las madres Feliz día de las madres Hermosa Muchísimas gracias A ti tu mami Dice que la pasen bien Dios las llene de bendiciones Por adelantado Ya mañana Es que este comentario Fue un día Antes del día de las madres Muchas gracias Karina Dice Betty Dice Hola amiga hermosa Creo que si es Betty Berta dice Hola amiga hermosa Súper ricas Se miran Dice Deliciosas Me encantan Las tortitas de papa Que bonito color de tu pelo Que color es Ay amiga hermosa Muchas gracias Ya me lo corté Este En un videito Te voy a mostrar Que color me pongo De mi tinta de cabello Gracias hermosa Dice Morico Saludos amiga Muchísimas bendiciones Gracias hermosa Gracias Muchas gracias Saludos Saludos a toda tu familia Klaus María Hola Martita Que ricas tortitas Que bueno Hermosa Que ya No le pusiste Coffee A tu café Es pura grasa Dice Y que bonitas piernas Tienes Y tu esposo Como me hace reír Dice Bendiciones Amiga Saludos a tu mami Muchas gracias Ay hermosa Hombre Gracias Gracias Dice Patricia Guerrero Dice Hola hermosa señora Bendiciones Y feliz día De las madres En compañía De tu linda mami Muchas gracias Patricia Guerrero Gracias hermosa Y bueno amigos Ya sé que iba a despedir Este video Muchísimas gracias Por todos sus comentarios Estuvieron súper Súper lindos Como siempre Súper bonitos Y bueno Nos vemos para la próxima Para este video En el que estoy ahorita Grabando Nos vemos para la próxima Amigos Bye Cuídense Los quiero mucho Que distancen